Las luces de la adolescencia se apagaron en Jean Carlos Ramos. Recuesta sus penas, está vivo. Pero no solo porque cumple con la costumbre de respirar. La vida le pasó varias veces por encima. La vida ahora escuenca. Un reto para mí. Yo estoy muy contento acá. Espero aprovechar esta oportunidad. Estamos haciendo un buen trabajo. Le guarda rencor a su viejo equipo. Jean Carlos Ramos dice que no. El rencor es para los mediocres. Al contrario, lo beneficiaron. Porque le tocaron el orgullo y las motivaciones. Gracias a Dios estoy llegando a mi nivel. Estoy entrenando bien acá. Y no me queda más que mostrar en la cancha. Ojalá tengan la oportunidad de actuar. Jean Carlos Ramos ahora es rojo. Polémico, vital. Con las mismas ideas propias que lo habitan desde siempre.